Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact Y bueno pues chicos, en esta ocasión estaremos revisando las últimas noticias oficiales que hemos tenido por parte de Genshin Impact en su Twitter El primero de ellos es justamente el anuncio oficial para el live stream de la versión 2.5 Que ya lo estábamos esperando puesto que tuvimos una filtración hace un par de días Y nos dice, queridos viajeros, es la hora de un nuevo comunicado El programa especial de la nueva versión de Genshin Impact será retransmitido el 4 de febrero de 2022 a la 7 UTC-5 Esto hay que tenerlo muy en cuenta, sin embargo igualmente les dejaré un contador para que sepan exactamente la hora de su país Y bueno aquí nos dejan el Twitch de Genshin Impact y además de eso también nos dejan esta imagen promocional que nos dice Special Program Announcement Y aquí justamente está que va a ser el 4 que es justamente este viernes a la 7M del UTC-5 Adicional a esto también nos dice que al programa especial le seguirá el concierto en línea de la edición especial de Genshin Concert La melodía de la primavera También retransmitiremos el programa en nuestro canal oficial de YouTube el 4 de febrero de 2022 a las 11 del UTC-5 Y le acompaña la misma imagen que ya vimos anteriormente Y bueno pues chicos en sí al momento en el que estoy grabando este video pues donde veremos esperar un día 23 horas 31 minutos y bueno algunos segundos actualmente Para que se te dé el live stream de la versión 2.5 Me emociona bastante el saber que ya estamos bastante bastante cerca del live stream de la versión 2.5 Me gustaría que me comentaran cuáles son sus expectativas para este live stream y qué es lo que esperan ver Adicional a todo lo que hemos visto anteriormente MiHoYo también ha revelado una especie de arte conceptual y nos dice El escenario abrazador, la intensa ola de calor, el corazón y el alma vibrando al ritmo del rock No importa que los ancianos del teatro regañen cuando vuelvas La actuación de Xinjiang es absolutamente imperdible Y como podemos ver aquí pues tenemos a Xinjiang, también está Yunjin, Yanfei Pero lo que llama la atención es el hecho de que se ha dibujado a Baizu Con lo cual quizás MiHoYo nos quiere dejar entrever que probablemente Baizu está cerca o quién sabe Ya que en sí hay otros personajes de Liyue que tranquilamente hubieran podido entrar en este arte Pero ha sido justamente Baizu el escogido Así que bueno pues chicos en sí es bastante interesante Quizás después de todos los rumores que se tiene de que Baizu será el que nos introducirá a la cima Podrían ser reales Y Baizu vaya a ser el primero de los personajes de Endro que podremos obtener Pero bueno pues chicos esto en sí como ya les digo es una simple especulación Me gustaría que igualmente me dejaran su opinión en la cajita de comentarios Como siempre les invito a suscribirse al canal si es que aún no lo están Porque eso la verdad es que me ayuda muchísimo También les recuerdo darle like al video Y por último les invito a nuestro servidor de Discord en el cual hablamos de Genshin Impact Y nos vemos en un próximo video